Según la directora de la UAS Recinto San Francisco, Carmen Santiago, ya tienen fecha para inaugurar el comedor económico del centro educativo. Activamente el martes 24 a las 10 de la mañana tendremos la inauguración del comedor universitario, una obra del señor presidente de la república, el licenciado Danilo Medina, una obra que ha trabajado la dirección gubernamental en las manos del licenciado del Valle, Francisco del Valle, ha puesto todo su empeño para que esta obra sea una realidad. La mediación de la señora gobernadora, también de la provincia, la ingeniera que ha estado trabajando también para que ese comedor sea una realidad en esta universidad. Recibimos con beneplácito esa obra tan deseada por esta comunidad universitaria. Hay que ver todos los equipos, mobiliarios y todas las instalaciones que se han hecho presentes en ese comedor universitario que está ubicado a nuestro alrededor del otro lado de la calle Diloné, la calle interna de la universidad. De manera que invitamos a toda la comunidad universitaria a participar. NTN Robinson Polanco